Si me lo haces ya, 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 ya Tú te puedes quedar, ya, ya Tú te puedes impedir Si me lo haces ya, 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 ya Tú te puedes quedar, para siempre Ya no te quiero ver más, pero en ti Siempre voy a regresar, porque me gusta todo de ti Por ti disparo, aunque sea el cielo Eso lo sabes, hey, no es nada nuevo Se pone mejor, si te pido más Y cómo decir que no Si me lo haces ya, 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 ya Tú te puedes quedar, para siempre Si me lo haces ya, 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 ya Tú te puedes quedar, para siempre Yo solo pienso quedarme, si tú solo me lo pides Por ti me quedaste tarde, hasta que el sol te ilumine Nadie sabe lo que hacemos, ni sabe en dónde nos vemos Aunque parezca demente, mi amiga me sabe a nada Se pone mejor, si te pido más Y cómo decir que no Si me lo haces ya, 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 ya Tú te puedes quedar, para siempre Si me lo haces ya, 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 ya Tú te puedes quedar, para siempre Ya no te quiero ver más, pero en ti Siempre voy a regresar, sabes que sí Lo siento, but I wanna let you know No es tan fácil, no me voy a ir, no, no Si me lo haces ya, 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 ya Tú te puedes quedar, para siempre Si me lo haces ya, 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 ya Tú te puedes quedar, para siempre No es tan fácil, para siempre No es tan fácil, no es tan fácil, pero en ti Si me lo haces ya, 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 ya No es tan fácil, si me lo haces ya Gracias.